Ambos consejeros se dicen defensores de la Constitución, pero se les olvida que ellos aceptaron un sueldo superior al que gana el presidente y además contrario al sueldo que esta soberanía les aprobó, violando la Constitución. Tan es así que esta Cámara de Diputados incluso aprobó una controversia constitucional contra ese aumento de sueldos. No le parece que hay un respeto a conveniencia de la Constitución. Es cuanto, Presidenta. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados porque sigue la discusión por la modificación que hizo a la ley electoral Lorenzo Córdoba al proceso electoral de este 2021. Hoy el Partido del Trabajo, el Partido de Morena, están pidiendo un juicio político a Lorenzo Córdoba. Amigos y amigas, y estoy seguro que sí lo van a hacer, lo van a llevar al banquillo, porque hoy Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son militantes activos de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional. Hoy estos señores no tienen nada de ser unos árbitros neutrales. Amigos y amigas, vamos a ir al video de la diputada Huerta. Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputadas, no es exagerado decir hoy que se ciernen serias amenazas en contra del proceso electoral venidero. Y más preocupante aún es constatar que dichas amenazas provienen del propio organismo responsable de velar por la legalidad y por la legitimidad de las elecciones. Nos encontramos, sí, y verdaderamente frente a una muy compleja encrucijada en este tortuoso camino de consolidación de la democracia en México. Se está fraguando una verdadera confabulación al más alto nivel y con las complicidades más inimaginables en contra de las fuerzas políticas mayoritarias de la Cuarta Transformación. Estas fuerzas que mencionó accedimos al poder en una fiesta cívica para transformar este país y sobre todo para desmantelar el legado nocivo de 36 años de neoliberalismo corrupto. Hoy estamos enfrentando al árbitro electoral que una vez más y sin recato pugna por convertirse en parte de esta contienda electoral. Reprochamos enérgicamente la manifiesta parcialidad y extralimitación en que ha incurrido el reciente acuerdo de los consejeros suscritos por el Consejo General del INE. Un acuerdo en el que apenas disimulan su alianza con una oposición que desesperadamente pretende obtener esa mayoría en oficinas burocráticas porque el voto ciudadano se las negó y se las seguirá negando. El Consejo General del INE ha perdido todo vestigio de autoridad moral que hubiera podido conservar, si alguna, a la luz de estas decisiones recientes. Es un acuerdo avalado además por nueve consejeros que se refugian en una autonomía malentendida y cada vez más desviada de los principios democráticos. Nos produce también una gran extrañeza y pesar advertir que incluso dos de los consejeros recientemente incorporados al Consejo General por la aprobación de esta legislatura hoy hagan defraudar rápidamente. Diputada Huerta, permítame por favor. Diputado Alejandro Bierma, ¿con qué objeto, diputado? Gracias, diputada presidenta. Para preguntarle a través de su conducto si la diputada Ángeles Huerta me acepta una pregunta. Diputada Huerta, ¿acepta usted una pregunta? Sí, por supuesto, gracias. Adelante, por favor, diputado. Gracias, presidenta. Diputada Huerta, quisiera preguntarle, como seguramente usted sabe, durante la sesión de Consejo General del INE hace unos días, cuando se aprobaron estos lineamientos, el consejero electoral Ciro Murayama dijo que en 2015 y en 2018 en el INE se equivocaron en la asignación de representación proporcional. Sin embargo, minutos después, Lorenzo Córdoba, consejero presidente, dijo que no se equivocaron. Es decir, ni entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Qué opinión le merece esta contradicción de declaraciones? Y finalmente, ambos consejeros se dicen defensores de la Constitución, pero se les olvida que ellos aceptaron un sueldo superior al que gana el presidente y además contrario al sueldo que esta soberanía les aprobó, violando la Constitución. Tan es así que esta Cámara de Diputados incluso aprobó una controversia constitucional contra ese aumento de sueldos. ¿No le parece que hay un respeto a conveniencia de la Constitución? Es cuanto, presidenta. Adelante, diputada, con la respuesta. Gracias, presidenta. Sí, diputado Viedma. Por supuesto que me parece que ellos han usado el argumento de la Constitución de una manera totalmente equivocada. Y más aún, yo creo, como ya lo dijo el diputado aquí, Fernández Noroña, creo que este es el momento, y también el diputado Cayetano, creo que este es el momento para hacer no solamente un juicio político a Lorenzo Córdoba, sino también unir las fuerzas de los poderes, tanto Ejecutivo como Legislativo, para que ya organicemos juntos la destitución de Lorenzo Córdoba, porque lo único que él ha hecho es demostrado que funciona más bien como personero de los poderes que ya el pueblo de México no quiere en esta legislatura. Acaban de cometer una doble, como ya también lo explicó el diputado Cayetano, gravísima usurpación de funciones. El Consejo General del INE, por una parte, pretende usurpar las funciones de este legislativo, pero algo peor, pretende usurpar las funciones, las intenciones de este pueblo de México, porque es el poder ciudadano quien decide cuántos y qué diputados están aquí representándolos. Si él trata de terminar con estas trampas que ahora ha hecho en ese acuerdo, lo que el propio pueblo de México debería de decidir. A mí me parece que se ha equivocado gravemente desde que repudió la posibilidad de que sus sueldos bajaran, como ya lo ha establecido constitucionalmente este legislativo, se ampararon ante eso y entonces, como usted lo menciona muy bien, no les pareció que tenían que respetar la Constitución, pero también hay muchas evidencias empíricas de que ellos han sido aliados de los poderes en turno, de los gobiernos anteriores para legitimar los fraudes contra el actual presidente y los partidos por los que nosotros estuvimos trabajando antes para derrocar a estos neoliberales. Yo creo que es muy grave que nosotros no hayamos en tiempos anteriores tomado la decisión definitiva de que Lorenzo Córdoba sea removido de su lugar. Y creo, junto con el diputado Cayetano, el diputado Fernández Noroña, y creo que debemos convertir esto ya en una propuesta en concreto, que Lorenzo Córdoba y sus personeros ahí, Murayama, quien sea, dejen el Instituto Nacional Electoral. Ellos no pueden ser consejeros ni menos árbitros electorales en un momento tan importante de la historia de este país, cuando sabemos que van a operar en contra de este movimiento transformador, cuando es claro que tienen una agenda en contra de Morena y del actual presidente. Me parece que es muy importante que hoy, en este momento, nosotros decidamos que un juicio político tendrá que preceder a la destitución formal de Lorenzo Córdoba de esa función. Esa es mi respuesta y esa es mi opinión. Sí, gracias. Gracias, diputada. Permítame un momento. El diputado Benjamín Saúl Huerta, del Grupo Parlamentario de Morena, desea hacer una intervención vía Zoom. Adelante, diputado Benjamín Saúl Huerta. Gracias, diputada presidenta. Gracias, compañera diputada Huerta. Cuando una autoridad sin fundamento legal alguno, por más autónomo que se nombre o que sea, incurre en una responsabilidad cuando se extralimita en sus funciones. Eso quiere decir, este... Perdón, diputada Huerta. Perdón, ¿me podía usted precisar el propósito de su solicitud de palabra? Hacerle una pregunta a la diputada Simen Lopel, por su conducto, presidenta. Gracias. ¿La acepta usted, diputada? ¿La acepta la diputada? Continúe, por favor, diputada Huerta. Gracias, reinicio. Cuando una autoridad, aunque sea autónoma, emite, se extralimita en sus funciones, incurre en una responsabilidad. Diputada, ¿considera usted que esta autoridad, en este caso el instituto, a través de su presidente, se está extralimitando en sus funciones y si hay alguna responsabilidad respecto de esa extralimitación? Sí, por supuesto que yo creo que no solamente creo que se está extralimitando en sus funciones, creo hasta donde yo puedo entender por las participaciones de anteriores diputados, que es totalmente ilegal el acuerdo que pretende o que hizo ahí en el Consejo General, pero creo que si además de lo extralimitado y lo ilegal, se considera que está en la pretensión de usurpar las funciones de un poder como el Poder Legislativo, creo que tenemos suficientes argumentos ya y no necesitamos más, pero además si los fuéramos a buscar, los vamos a encontrar, argumentos para decir que Lorenzo Córdoba no es un árbitro confiable, que no podemos dejar la transformación de este país en manos de un señor que nos está demostrando que en realidad lo que ha querido siempre es ser diputado del PAN o del PRI y que él no está actuando como un árbitro objetivo y que lejos de eso le está haciendo y le ha hecho un gran daño a esta nación. Él ha legitimado los anteriores fraudes electorales. Lorenzo Córdoba nunca, creo yo, ha estado a la altura de lo que ese Instituto Nacional Electoral se merece. ¿Qué dirían los anteriores presidentes, sobre todo el fundador de ese instituto, si viera lo que está haciendo y diciendo Lorenzo Córdoba? Y decía yo, varios de los consejeros, porque recientemente en esta legislatura tomamos la decisión de que otros… Él es el consejero presidente, pero ciertamente la responsabilidad es compartida. Nueve consejeros refugiados, decía yo antes, diputado Huerta, en esa autonomía malentendida, desviaron y están desviando sin ninguna duda los principios democráticos que tenemos en esta cuarta transformación. Yo estoy totalmente defraudada, muy rápido, en la confianza que nosotros le depositamos a esos nuevos consejeros. Creo que muy rápido se convirtieron en fieles secuaces de las causas antidemocráticas que está pregonando este presidente, consejero Lorenzo Córdoba. Yo no creo que deba haber órganos que tengan esa autonomía como si fueran islas que por sí solos se gobiernan y autogobiernan. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral debe ser ciudadano. Creo que la autonomía no puede consistir en que utilicen al consejo para estar haciendo politiquería y que este es el momento en el que la propia ciudadanía nos debe demandar que removamos a ese consejero y que el propio presidente de esta república coadyuve a que todos garanticemos que este proceso electoral sea totalmente democrático. Y creo que no lo va a hacer si el consejero presidente del INE sigue en funciones. Eso es lo que pienso. Esa es una respuesta a su pregunta, querido diputado Saúl Huerta. Continúo. Adelante, diputada. Pues creo ahora que nosotros necesitamos darnos cuenta que Córdoba, Murayama están aliados y han tomado muy mal las decisiones. Resulta temerario, sesgado, malicioso el comportamiento de estos consejeros que en lugar de ser garantes de la confiabilidad, de la transparencia, de la legitimidad y de la legalidad que requieren estos comicios se han erigido en promotores de intereses partidistas que de manera insubsanable ya debe inhabilitarlos para ejercer ese cargo. Creo que el objetivo que pretenden conseguir es más que evidente. Quieren cerrarle el paso a como dé lugar a Morena y a nuestros aliados de esta cuarta transformación. Quieren cerrarnos el paso y tratar de impedir que asumamos nuestra mayoría. A ellos no les importa que con esa intentona se defraude la voluntad popular. El PRI, el PAN, el PRD, el INE lo han hecho todo el tiempo, lo han demostrado con sus alianzas hacia el fraude y la corrupción en este país. Así que lo que nosotros estamos diciendo es que no vamos a permitir que las minorías neoliberales a cuyos intereses responden la lealtad de los consejeros del INE pretendan a través de estos acuerdos imponer su otra vez voluntad. Nosotros, los mexicanos y quienes representamos a esta transformación, no vamos a permitir el uso de esta arma antidemocrática para distorsionar intencionalmente la representación parlamentaria del pueblo. Hay una infinidad de causales en el proceder ilegal de los consejeros del INE. Solamente voy a mencionar una. Ya lo dijeron, no es competencia material o sustantiva del INE regular cuestiones que corresponden a los propios legisladores. Y el régimen que pretenden implantar en competencia de sus aliados es para impedir a Morena seguir ejerciendo la mayoría. Termino diciendo que es muy grave, es muy grave lo que está haciendo el presidente consejero del INE y nosotros como representantes de la ciudadanía vamos a continuar desempeñando con infatigable lealtad nuestra defensa a esta cuarta transformación. Esperamos que el tribunal, por supuesto, inhiba cualquier posibilidad de ese espurio acuerdo que capitanea el consejero presidente del INE. Es cuanto, presidente. Y el pueblo de México esté bien informado de lo que está haciendo el presidente, los diputados de Morena, los del PT, del PES, a favor de la cuarta transformación. Nos vemos en el próximo video.